Está terminando, la gracia está llegando a su final y el tiempo de amargura vendrá sobre este mundo los vicios de Dios se ramarán sobre este mundo el mundo lamentará, el mundo bramará el mundo se revolcará de dolor ante los vicios de Dios pero tiempos de salvación has tenido todavía ahora Dios te está llamando, ahora Dios te está diciendo escapa por tu vida ¿Cuántas palabras del Señor en el Estado? Nadie, absolutamente nadie, podrá decir delante de Dios no pude, no escuché, no entendí la palabra está ahí más en nuestra tierra, en nuestro país, El Salvador está saturado de evangelio hoy hablábamos, abundan los predicadores que no todos predican la verdad, ese es otro pisto pero que la palabra está por todas partes Pablo dijo que unos lo hacen por envidia otros por vanagloria otros por amor a la tripa mayor que no puede estar vacía de cualquier manera lo importante es Cristo está siendo predicado ¿Cuántas palabras del Señor en el Estado? 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 ¿Su nombre? ¿Su nombre? Entonces, ¿cuál es el problema entre el rapto y la segunda venida? ¿O arrebatamiento? La palabra rapto no la va a encontrar en la Biblia Si alguien le dice a usted la palabra rapto no existe en la Biblia y sobre todo quien se lo va a decir es algún adventista o algún tres tiros de Jehová Los tres tiros de Jehová dicen que no existe esto de rapto nada que aquí como el chucho se muere y se acaba todo Estos están más atrasados que el mismo demonio Pero también hay otras sectas religiosas que no creen en el arrebatamiento ¿Y qué vamos tan lejos? Sectas religiosas de entre ustedes hay gente en iglesias cristo-céntricas que no creen en el rapto porque así como viven que están dando testimonio que no creen irse con Cristo Denle un buen aplauso al Señor en esta hora A su nombre Pero la palabra rapto no está en la Biblia Si alguien se lo dice nunca discuta eso nunca pelee por eso La palabra rapto es la deducción de la expresión de una palabra del griego al castellano Porque cuando el apóstol Pablo habla que juntamente con los que resuciten al sonar de la trompeta con los transformados a la voz de mando y la voz de arcángel ¿Me está escuchando? Juntamente seremos ¿Cómo dice? Arrebatados Arrebatados para recibir al Señor en el aire Arrebatados Esa palabra viene de una palabra griega que se llama Arpasos La palabra Arpasos significa rapto Ractar Es decir en su contenido completo la palabra Arpasos quiere decir tomar algo con fuerza irresistible y repentinamente y llevarlo Por eso el Señor dijo como ladrón en la noche Ningún ladrón te manda un telegrama espérame a las once que te voy a robar a la casa Usted llama a la policía y resulta que el policía te iba a robar Alabia a Dios Usted llama Usted llama a cualquiera Vení primo vení te trae todas las pistolas y esas escopetas porque las que yo tengo no me ajustan Miren cómo se quedan Y si hay hermanos de ahí tiene la escopeta abajo en la cama ¿Cuántas ramas que el Señor? Porque me han avisado que va a venir No hermano Ningún ladrón que le diga a tales horas llego no va a llegar a esa hora que tonto va a llegar El ladrón siempre sorprende él siempre llega hermanos en el momento que menos lo esperas Porque una de las estrategias de él es sorprender al que va a saltar Si no o si nadie lo sorprende Si no te sorprende Si no te asustas no das hasta lo que no andas Por eso es que en la iglesia como nadie lo asusta ni ofrenda Hoy sí se me fue ¿Cuántas ramas que el Señor? No me vayan a tragar por eso agostezo raro ¿Tienes? Ahora Si no es que esté comiendo pupusa está agostezando Ahora esto rapto viene de la palabra al paso que es arrebatados arrebatados de repente como el águila agarra su presa el águila de repente aparece ¿Y por qué agarra la presa? Porque la presa estaba desprevenida estaba desapercibida la presa estaba viendo para abajo no estaba viendo para arriba no vio cuando el águila venía y cuando acordó va en el aire Así será el arrebatamiento No habrá chance de ir a buscar a la comadre y pedirle perdón ni a buscar a la suegra y abrazarle y decirle me reconcilio contigo ni decirle al Señor perdóname por cuatro novelas diarias que merco todos los días y no leo tu palabra Hágame la cara más fea que quiera y yo voy a terminar de platicar no se preocupe No habrá lugar porque será repentino será algo óigame será algo sorpresivo y silencioso El arrebatamiento es algo sorpresivo y silencioso En cambio la segunda venida literal de Jesús será escandalosa será con estruendo será con poder y con gran gloria Ahí está la diferencia que el arrebatamiento sorprenderá a los que andan en tiniebla porque el apóstol Pablo dijo mas vosotros no sois de la noche sois del día para que ese día lo sorprenda se será sorprendido y se quedará asustado el que anda todavía a tiendas y a ciegas pero el que camina de día ese verá la luz de Cristo en su presencia con la palabra del Señor que le fuere un aplauso al Señor en esta hora Ahora incluso hay unos cantos que hay que modificarlos que hay que ver por qué el himnólogo de aquellos tiempos muchos hermanos que ni siquiera sabían leer ni sabían escribir se les venía una inspiración de palabras de letras las conformaban y salía un himno un coro y se cantaron y se han cantado siempre pero en su contenido bíblico hay mucho que mejorar tal vez no es que el coro no valga pero hay que transformar alguna expresión que no cabe por ejemplo cantamos cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar usted lo ha cantado usted lo ha cantado más de un y mil veces cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar ya lo ha cantado si o no pero cuando Cristo viene en gloria está en lo que leímos viene con sus santos ángeles con poder y gloria sobre las nubes será visto de las naciones en el arrebatamiento a él no se le ve su gloria en el arrebatamiento no se ve de todas las naciones en el arrebatamiento no hay escándalo no hay esprendo me está escuchando ahí está la diferencia cuando él viene en gloria ya viene ya viene de realizar la boda del Cordero cuando él viene en gloria envuelto en la nube de su padre con sus santos ángeles las estrellas y la luna y el sol se van a revolcar las estrellas se van a desparramar a la tierra y los mismos cielos se enrollarán como un pergamino por la potencia del que viene descendiendo me está escuchando eso si será escándalo porque el mundo entero lo estará viendo de todos los cuatro ángulos de la tierra la gente podrá ver esa nube de gloria podrá ver la majestad del que viene montando el caballo blanco con mucha diadema sobre sus cabezas con sus ojos como de fuego sus brazos como de marfil sus piernas como bronce ruñido de su boca salen esparagudas con ella juzga y pelea y su rostro es más refulgente que el sol a mediodía cuántos alaban al Señor en esta hora el mundo lo verá venir todos aquellos que todavía lo cargan clavado en una mesa clavado en cuatro tablas que lo cargan todavía con un pelo de yegua jubilada y con un trapo morado como de méndigo y todo descartalado y despernancado todavía ahí se van a dar cuenta que cargaron a un Cristo que no tenía nada de poder que no tenía nada tenía una miseria de misericordia ni de amor y se van a dar cuenta que despreciaron al que está bajando de allá al que viene de allá a reinar sobre esta tierra a poner el poder de su reino y su juicio sobre esta tierra a su nombre se van a dar cuenta pero será demasiado tarde dice que harán lamentación aquí la palabra lamentación es dolor hay dos libros en la Biblia que se contrastan son chiquitos los dos lamentaciones y cantares uno es de llorar y el otro es de cantar lamentaciones pero el cantares es el libro favorito para los novios ya para los casados es lamentaciones solo son lamentos me arrepiente el día que me quedé con gocia yo no sé cómo estaba yo dormido no, carnudo es que andabas y no te fijaste dónde te metiste alabado sea Dios entonces la segunda venida de Cristo viene con poder y gloria con estruendo una de las cosas que tenemos que ver ahora es que Jesús habló de las señales que se darán después del arrebatamiento que anunciarán con eficacia hermanos su venida totalmente a la tierra para nosotros solamente tenemos señales que nos orientan que el tiempo de la gracia se está terminando que nos dicen prepárate porque Cristo te llevará de repente que nos dicen santifícate más que nos dicen purifica más tu vida que nos dicen abandona el viejo hombre despójate del viejo hombre sepulta el viejo hombre y sepulta lo boca abajo porque muchos solo dejamos semi enterrado al viejo hombre y cuando lo ocupamos le vamos a quitar las dos piedritas de encima y lo volvemos a agarrar no déjelo bien profundo y boca abajo por si el hombre viejo se quiere salir que escarbe más para abajo y vaya a salir a Rusia porque el señor nos está llamando a estar preparados nos está llamando a estar en una mente acorde a su palabra si usted es un cristiano que le gusta hacer lo que a usted le place no lo que la palabra dice usted tiene un grave problema esta tarde gravísimo si usted es de esos que dicen a mi nadie me mande yo voy a hacer lo que me dé la gana esto es lo que yo pienso la Biblia dice así pero yo pienso así usted que está más que perdido que un cabro en maizal no haya la salida pero si usted hace la voluntad de Dios usted tiene amplia entrada al reino de los cielos porque no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que esté en los cielos con gloria a Dios en esta hora cuando dice amén a su nombre entonces el señor habló de eso ¿qué es lo que queda después del arrebatamiento? habla de tribulación habla de angustia los profetas tienen tantos nombres para ese periodo la angustia de Jacob el día amargo el día de dolor el día de espanto Sofonía dice que no será día bueno ¿para qué queréis el día de Jehová? porque hay gente que dice yo quisiera que ya me fue esto que al señor ven y haga su juicio ya ves lo que estás pidiendo será día de tiniebla y no de luz será día de llanto y no de gozo será día de tumulto y de tristeza no hallará la salida dice gritará ahí el valiente y nadie podrá sostenerse en pie delante de Dios pero cuando eso esté pasando aquí habrá un pueblo que pagó el precio del sacrificio de la santidad en la tierra que así estará ante el trono de Dios en el cielo cantando y alabando dándole la gloria al que vive por los siglos de los siglos diciéndole gracias porque tus juicios son justos y verdaderos y porque has salvado a tu pueblo cuando somos salvos en Cristo le doy ese aplauso así es para él se habla de una generación y Jesús le enfatiza a sus discípulos que esa generación que mire que observe estas señales que estamos tocando aquí que ya las vamos a ver no pasaría antes que se cumpliera lo que ellos van a observar muchos pensaron que esta generación era la que estaba oyendo el mensaje en el sermón del monte pero no eran ellos Jesús estaba hablando que la generación que mirara estas señales es la que no iba a pasar es decir que antes que nuestra generación pase la historia esto se cumplió yo puedo decir como decía mi abuelo este arroz ya está cocido que más podemos esperar si lo único que aquí se ha atrasado un poquito es el arrebatamiento pero Pedro nos da una respuesta a eso el apóstol Pedro dice no quiero que tengan dicen las promesas del señor por tardanza como algunos allá por Chapeltica y Potosí las tienen por tardanza porque yo lo que quiero dice Pedro es que sepan que el señor no es que se ha tardado sino que es misericordioso es compasivo sabe una cosa ayer dijimos que el arrebatamiento no depende de Jesús el arrebatamiento depende del padre el hijo solo está a la puerta y desde que Pablo escribió a los romanos les dijo que ya Cristo estaba a la puerta se lo voy a explicar Cristo ya está en la puerta en cielo solo esperando que el padre dé la señal para descender a llevar a los suyos pero no baja porque el padre todavía está planificando algo y dice el padre un periodo más de tiempo y quien quita mejor es la viejita novelera de la iglesia de Potosí y quien quita si el pelotero de allá de donde viene hermano de los amates cambia de opinión y se regenera y quien quita si estas jovencitas de tal iglesia dejan al novio mundano y dejan de andarse salivando allá con el peludo en la calle y se consagran para casarse con un hombre en la iglesia que sea cristiano y el señor está pensando porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento que nos arrepintamos de la actitud soberbia que a veces tenemos Dios nos está dando oportunidad Dios siempre le ha dado oportunidad al soberbio que se arrepienta cuantos alaban al señor en esta hora y eso es lo que el señor ha hecho ahora abrir un espacio de gracia sobre extra yo le llamo a esto vendaje un día compré un sorbete y me lo dieron pa pa sorbete parecido a eso y ya me lo había dado el señor que estaba vendiendo el sorbete cuando me dice hermano David diera verdad eso es lo que Dios hizo aquí el sorbete se acabó pero vino y lo puso otro poquito para que disfrutemos todavía aquí de lo que es el salvo pero ese poquito como desperdiciaron todo el sorbete lo están botando también muchas personas si nos vamos al cumplimiento estricto de la profecía la iglesia tendría varios años de haberse ido para el cielo me escuchó la iglesia ya no estuviera aquí pero el señor está esperando un cambio en nosotros no un cambio como el del gobierno él está esperando un cambio de verdad él está esperando un cambio donde usted y yo de veras vemos síntomas de nuevas criaturas y vemos frutos de arrepentimiento para que se les fue el gozo tiene razón si llora tiene razón si se tira el suelo y patalea tiene razón ¿a quién le gusta que le digan esto pues? al lado de Dios y puerta pero aquí hay más que tres que tienen un gloria a Dios con gozo toda la vida ¿así? ¡amén! ¡con gloria al Señor!